Saltos de la pared, remolinando me gozaré Que la gente está triste, a su nombre Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Eso, 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 y las manos arriba Y las manos arriba que suene Mémonos hermanos de todo corazón ¿Cómo dice? Mémonos hermanos de todo corazón Eso, eso, una familia somos para nuestro Dios Una familia somos para nuestro Dios Amar como Dios te ama Amar como Dios te ama Perdona como Dios te perdona Eso, ama como Dios te ama Amar como Dios te ama Perdona como Dios te perdona Perdona como Dios te perdona Perdona Y esa vueltita mi hermana Y esa vueltita con gozo Y esa vueltita con gozo Y otra vueltita con gozo Y otra vueltita con gozo Con gozo Y alegría Y esa vueltita con gozo Y otra vueltita con gozo Y esa vueltita con gozo Esa vueltita es con gozo Palmas arriba, eso Palmas arriba, eso Palmas arriba que suene Vamos ahí Y esa vueltita es con gozo Y otra vueltita es con gozo Esa vueltita es con gozo Vamos a danzar Vamos a danzar, vamos a danzar Vamos a danzar Vamos ahí Ama como Dios te ama Ama como Dios te ama Perdona como Dios te perdona Perdona como Dios te perdona ¡Alá vale! Ama como Dios te ama Ama como Dios te ama Perdona como Dios te perdona Perdona como Dios te perdona Vamos ahí A su nombre le damos gloria A su nombre le damos gloria A su nombre le damos gloria Sáltalo, bríncalo para Cristo Sáltalo, bríncalo para Cristo Sáltalo, bríncalo para Cristo Esa, esa, bríncalo para Cristo Esa, 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 esa Esa vueltecita Y otra vueltecita con gozo Y la palma es la palabra Y la palma es arriba 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 A negra mente estoy cantando Y en un negocio estoy cantando Porque el Señor ya me ha perdonado Y porque el Señor ya me ha perdonado ¡Esa! A negra mente estoy cantando Y en un negocio estoy cantando Porque el Señor ya me ha perdonado Y porque el Señor ya me ha perdonado ¡Como dice! Vamos a la bala Saltando, saltando, Cristo Saltando, saltando, Cristo Saltando, saltando, Cristo Y el día para siempre Y esa vueltecita con gozo Y otra vueltecita con gozo Esa vueltecita con gozo A negra mente estoy cantando Y en un negocio estoy cantando Porque el Señor ya me ha perdonado Y porque el Señor ya me ha perdonado Y la manita salida A negra mente estoy cantando Y en un negocio estoy cantando Porque el Señor ya me ha perdonado Y porque el Señor ya me ha perdonado ¡Vamos! Saltada, danza como David Así danza como David Saltada, danza como David Así danza como David ¡Hala, dale! Saltada, danza como David Así danzaba el siervo David Saltada, danza como David Así danzaba el siervo David ¡Vamos ahí! Y esa vueltecita con gozo Y otra vueltecita con gozo Y otra vueltecita mi hermana Esa vueltecita mi hermano ¡Vamos ahí! ¡Alábale! Salta, danza, salta, danza Salta, danza, salta, danza ¡Esa, esa, esa! ¡Vamos ahí! Saltando y danzando con libertad 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 ¡Eso, eso! Saltando y bríjalo para Cristo Saltando y bríjalo para Cristo Saltando y bríjalo para Cristo ¡Eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¿Dónde están mis hermanos en Cristo, Jesús? ¿Cómo dice? Como cordarito, como cordarito Soltando y danzando te lavaré Dando una vuelta, dando otra vuelta Soltando y danzando y te lavaré Dando una vuelta, dando otra vuelta Soltando y danzando y te lavaré ¿Cómo Corderitón, cómo Corderitón, saltando y danzándote las vare? Dando una vuelta, dando otra vuelta, saltando y danzándote las vare. Vamos al álvale. Salta, danza como David, así danzaba el siervo David Salta, danza como David, así danzaba el siervo David Saltando, saltando, Cristo vive, saltando, saltando, Cristo vive, saltando, saltando Y la mano hacia arriba, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Y el bien para siempre Vamos a danzar, vamos a saltando Saltando, saltando, Cristo vive, saltando, saltando, Cristo vive Saltando, saltando, Cristo vive Espíritu Santo te necesito Espíritu Santo te necesito De mi acostar y mi levantar Espíritu Santo te necesito Espíritu Santo te necesito Espíritu Santo te necesito De mi acostar y mi levantar Espíritu Santo te necesito De día de noche me cuidas, amado Espíritu Santo De día de noche me cuidas, amado Espíritu Santo De día a de noche me cuidas, amado Espíritu Santo De día a de noche me cuidas, amando Espíritu Santo De día y de noche me cuidas, amado Espíritu Santo De día y de noche me cuidas, amado Espíritu Santo ¡Esa! ¡Sáltalo, bríjalo para Cristo! ¡Sáltalo, bríjalo para Cristo! ¡Sáltalo, bríjalo para Cristo! ¡Con gozo y alegría! ¡Con gozo y alegría! ¡Con gozo y alegría! ¡Con gozo y alegría! Espíritu Santo te necesito Espíritu Santo te necesito En mi apostar y en mi levantar Espíritu Santo te necesito ¡Vamos! Espíritu Santo te necesito Espíritu Santo te necesito En mi apostar y en mi levantar Espíritu Santo te necesito ¡Vamos a la baile! De día y de noche me cuidas, amado Espíritu Santo ¡Esa! De día y de noche me cuidas, amado Espíritu Santo ¡A su nombre! De día y de noche me cuidas, amado Espíritu Santo De día y de noche me cuidas, amado Espíritu Santo Saltando y danzando, Cristo vive Saltando y danzando, Cristo vive Saltando y danzando, Cristo vive Brazos arriba, brazos arriba, brazos arriba, brazos arriba, brazos arriba, para Cristo Jesús, Jesús, Jesús Perseveremos hermanos en ayuno y oración Perseveremos hermanos en ayuno y oración Un diablo está andando como un león rugiente Buscando quien devorar Mucho cuidado mi hermana Hay cristianos desobedientes Hay cristianos que no oran Hay cristianos que no ayunan El diablo se lo desayunan Hay cristianos desobedientes Hay cristianos que no oran Hay cristianos que no ayunan El diablo se lo desayunan Eso Saltando y danzando, Cristo vive Saltando y danzando, Cristo vive Saltando y danzando, Cristo vive Y Él vive para siempre Y por siempre Eso, 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 eso Vamos a ir Hoy se veremos hermanos en ayuno y oración Hoy se veremos hermanos en ayuno y oración En ayuno y oración El diablo está andando como un león rojiente Buscando quien te dora Mucho cuidado mi hermana Mucho cuidado mi hermano Al cristiano de su vivienda Al cristiano que no ora Al cristiano que no ayuna El diablo se lo desayuna Eso Al cristiano de su vivienda Al cristiano que no ora Al cristiano que no ayuna El diablo se lo desayuna ¡Saltando y danzando! ¡Cristo vive! ¡Saltando y danzando! ¡Cristo vive! ¡Saltando y danzando! ¡Cristo vive! ¡Saltando y danzando! ¡Con gozo y alegría! ¡Con gozo y alegría! ¡Con gozo y alegría! ¡Más! Y seguimos Vamos ahí Saltando, saltando, Cristo vive Saltando, saltando, Cristo vive Saltando, saltando, Cristo vive Y el mille para siempre Batiendo las manos, Cristo vive Batiendo las manos, Cristo vive Batiendo las manos, Cristo vive Con alegría cantaré Las alabanzas a mi Señor Con alegría cantaré Las alabanzas a mi Señor Saltando, danzando Dando una vuelta me gozaré Saltando, danzando Dando otra vuelta me gozaré Saltando, danzando Dando una vuelta me gozaré Saltando, danzando Dando otra vuelta me gozaré Porque la tristeza ya se fue Hay alegría en mi corazón Porque la tristeza ya se fue Hay alegría en mi corazón Saltando, danzando Dando una vuelta me gozaré Saltando, danzando Dando otra vuelta me gozaré Saltando, danzando Dando una vuelta me gozaré Saltando, danzando Dando otra vuelta me gozaré Saltando y danzando con libertad Saltando y danzando con libertad Saltando y danzando con libertad Y esa gualdita con gozón Y otra gualdita con gozón Esa gualdita con gozón Y otra letita Con alegría cantaré las alabanzas a mi señor Con alegría cantaré las alabanzas a mi señor Saltando, danzando, dando una vuelta me gozaré Saltando, danzando, dando otra vuelta me gozaré ¡Vamos! Saltando, danzando, dando una vuelta me gozaré Saltando, danzando, dando otra vuelta me gozaré Porque la tristeza ya se fue, hay alegría en mi corazón Porque la tristeza ya se fue, hay alegría en mi corazón Saltando, danzando, dando una vuelta me gozaré Saltando, danzando, dando otra vuelta me gozaré ¡Eso! Y esa vueltita a mi hermano Y otra vueltita a mi hermana Y esa vueltita a mi hermano Y otra vueltita a mi hermana Y ahora Y la mano se arriba Cristo vive Y los brazos arriba Cristo vive Y la mano se arriba Arriba la mano Cristo vive Cristo vive Cristo vive Vamos a seguir alabando en el Señor Amén Gloria sea al Señor Porque nosotros no paramos de alabar al Señor Todo sea para Él La honra y la gloria Tres, dos, uno Saltando, saltando, Cristo vive Saltando, saltando, Cristo vive Saltando, saltando, Cristo vive Saltando, saltando, Cristo vive Y esa vueltita con gozo Y otra vueltita con gozo Gira pa Cristo, gira Gira pa Cristo, gira Gira pa Cristo, gira Eso Saltando, saltando, Cristo vive Saltando, saltando, Cristo vive En este mundo ya no estoy solo En este mundo ya no estoy solo Tengo a mi Cristo por mi fiel amigo Tengo a mi Cristo por mi fiel amigo En este mundo ya no estoy solo En este mundo ya no estoy solo Tengo a mi Cristo por mi fiel amigo Tengo a mi Cristo por mi fiel amigo Sentando, pensando, te alabaré Sentando, pensando, te alabaré Y aunque me digan que estoy loco, eso no me importa Aunque me digan que estoy loco, eso no me importa ¡Vamos ahí! La, 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 la Salta pa' Cristo, salta, gira pa' Cristo, gira, gira pa' Cristo, gira, gira pa' Cristo, gira. Todos, todos saltando, todos, todos saltando, todos, todos saltando, todos, todos lanzando. ¡Eso! En este mundo ya no estoy solo, en este mundo ya no estoy solo. Tengo a mi Cristo, por mi fiel amigo, tengo a mi Cristo, por mi fiel amigo. ¡Vamos de ahí! En este mundo ya no estoy solo, en este mundo ya no estoy solo. Tengo a mi Cristo, por mi fiel amigo, tengo a mi Cristo, por mi fiel amigo. ¡Esa! ¡Arriba! ¡Esa! 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 Vive saltando, saltando Listo, vive saltando, saltando Listo, vive saltando, saltando A su nombre le damos Gloria A su nombre le damos Gloria Eso Saltando, saltando La, 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 la Salta pa' Cristo, salta, gira pa' Cristo, gira, gira pa' Cristo, gira, gira pa' Cristo, gira, eso. Y la palma se ría, Cristo vive, y la mano se arriba, Cristo vive, y la mano se rí, Cristo vive, y la palma se arriba, Cristo vive, y el vida para siempre, eso. ¡Gira pa' Cristo, gira! 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 ¡Como son! ¡Aleviá! ¡Vamos a ir al avalé! ¡Gira pa' Cristo, gira! 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 ¡Gira Remolinando te lavaré, me gozaré. ¡Re mal! Remoliniando, remoliniando Te lavaré, te adoraré Remolinando, remolinando Te lavaré, te aboraré Saltando, saltando Te lavaré, saltando, saltando Me gozaré, saltando, saltando Te lavaré, saltando, saltando Me gozaré ¡Vamos! ¡Vamos! La, 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 la ¡Eso! ¡Vamos ahí! Gira para Cristo, gira Gira para Cristo, gira Gira para Cristo, gira Gira para Cristo, gira Con gozo y alegría Con gozo y alegría Con gozo y alegría Todos, todos, saltando Todos, todos, saltando Todos, todos, saltando ¡Todo está salvo! ¡Vamos ahí! Remolinando, remolinando Te lavaré, te adoraré Remolinando, remolinando Te lavaré, te adoraré ¿Qué es? Saltando, saltando, te lavaré Saltando, saltando, te gozaré Saltando, saltando, te lavaré 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 ¡Y las manos arriba! ¡Eso! ¡Eso! La 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 Cristo vive saltando, saltando Vamos a la balé Y la mano se arriba Cristo vive y los brazos se arriba Cristo vive y la mano se arriba Cristo vive y los brazos se arriba Todos saltando Salta pa Cristo, salta 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 Con gozo y alegría Con gozo Eso Vamos a seguir Salta pa Cristo, salta Salta pa Cristo, salta Cristo vive saltando y besando Cristo vive saltando y besando Cristo vive Nada soy sin ti Vivo sin ti, no puedo Nada soy sin ti Vivo sin ti, no puedo Salta pa Cristo, salta Nada soy sin ti Vivo sin ti, no puedo Nada soy sin ti, no puedo Eso Eso Saltando a mi Cristo, yo vivo alegre Saltando a mi Cristo, yo vivo sos Vamos a seguir Calábale Saltando a mi Cristo, yo vivo alegre Saltando a mi Cristo, yo vivo sos Escuchalo Saltando y danzando Cristo vive 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 Y el vive para siempre Salta pa Cristo ¿Dónde está la familia Quispe? Con las manitos arriba, la familia Guayua. Vamos a seguir alabando. Muchísimas gracias. Este es el Ministerio de Alabanza y Adoración Sabdiel. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.